Corea del Norte amenaza a Corea del Sur y Estados Unidos con un ataque nuclear preventivo. El régimen comunista advierte de que podría llevar a cabo un ataque en respuesta a las maniobras militares conjuntas de Corea del Sur y Estados Unidos este lunes. La ONU decidió hace unos días endurecer las sanciones contra Pyongyang por sus recientes ensayos nucleares.